Presidente, un saludo especial a usted, al señor ministro, rápidamente, decirle al ministro que los hospitales o la red hospitalaria pública del país sacó el trapo rojo, ya no dan más. Además, revisados los estudios, solamente para Antioquia las EPS se adeudan 1.2 billones de pesos y más o menos deudas por recoger de alrededor de 750 mil millones de pesos. Y vemos que el Ministerio de Salud solamente invierte alrededor de 2.7 billones de pesos. No quiero imaginarme qué estará pasando en los demás departamentos. Es insuficiente el recurso que en este momento se ha destinado por el Gobierno Nacional para salvaguardar y para garantizar el buen desarrollo de nuestros médicos. Esta ha sido una iniciativa absolutamente defendida por el Partido Liberal. Por otra parte, quiero decirle, ministro, que los empresarios, los pequeños empresarios no dan más, no están bajando los recursos. Usted sacó el decreto para Banco Holdings, pero necesitamos que de verdad se convierta en un banco de primer nivel y que lleguen los subsidios a las nóminas. Ya no alcanzan más. Y un sector que está olvidado y es el sector transporte escolar. Necesitamos que esta gente también se vea refugiado por parte del Gobierno. Yo sencillamente también quiero decirle, ministro, que apoyamos de manera irrestricta la postura del Partido Liberal frente a la renta-vida. Es fundamental y la solicitamos, le rogamos, que la haga una realidad.